Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Tangumba y tenemos todos los detalles del pronóstico del tiempo. Continúan los cambios drásticos en la Sultana del Norte, pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestros vecinos de la región noreste? Podemos ver cómo predominan la mínima de 7 grados para Saltillo, Anáhuac, Colombia y Miguel Alimán. Los 8 grados para Monclova y podemos ver cómo llega la máxima para Allende y Reynosa, marcando los 13 grados. Para el día de mañana, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tenemos? Estaremos llegando a los 13 grados con escasa nubosidad. Sigue en descenso el termómetro y podemos ver que para el día de mañana tendremos una mínima de los 11 grados, condiciones de cielo completamente despejado y la máxima llegando a los 19 grados. Y pues bueno, vamos a ver a detalle estos cambios para esta semana porque podemos observar cómo para el día viernes tendremos una mínima de 8 grados, máxima de 14, tenemos la probabilidad de lluvia, continúa esta inestabilidad. Para el día sábado mínima de 11, máxima de 22, con condiciones de cielo completamente nublado. Para el día domingo mínima de 15, máxima de 26 y se incrementa la nubosidad. También para el día lunes tenemos máximas que estarán llegando hasta los 30 grados. Y bueno, ¿por qué estos cambios tan drásticos? Pues bueno, vamos a observar a detalle la imagen del radar. Podemos ver cómo el frente frío número 39 sigue avanzando. También podemos observar que se desaparece la novena tormenta invernal. Y este frente frío es lo que está ocasionando los fuertes vientos en el Golfo de México y también alto oleaje en algunas zonas como para Tampico, para Veracruz. Y pues bueno, vamos a continuar porque yo continúo con el total de luz solar que será de 11 horas con un minuto. La apuesta a las 6 de la tarde con 31 minutos. Y por último me despido con la siguiente fase lunar que será cuarto menguante sábado 15 de febrero a las 16 horas con 17 minutos. Hasta aquí mi detalle con el pronóstico del tiempo. No me pueden seguir en las redes sociales como Paola Tangú.